Música Música Ige korono hoti wakura thaga menya maudu mwze Mare hilo ide nadire wedo ono ilawatu Ige gana wete kio ugeza mia hile Manadire wedo ono ilawatu Itale wenda nidire fato na nini Itale wenda nidire fato na nini Wedoni gai, gai ni redo Potali redono ilawatu Wedoni gai, gai ni redono Potali redono ilawatu Muzika Nigyo naige hea na idosia kwa na mwere Mwere wa kwa uchinuo Nadire wedani itiroto ige guna naguo Wedoni niokira geredia neotuga naga Wedoni dore Wedoni gai, gai ni redono ilawatu Wedoni gai, gai ni redono Potali redono ilawatu Ewe huji amuno, notari wendo, no ira watu Weho ya muno, notari wendo, no ira watu We danido gadira, moradima gadira Dio mine gadira, onda hogeotire No we danido gadira We danido gadira, moradima gadira Dio mine gadira, onda hogeotire No we danido gadira We danido gai, gai nere do Otari wendo, no ira watu We danido gai, gai nere do Otari wendo, no ira watu We danido gai, gai nere do Otari wendo, no ira watu We danido gai, gai nere do Otari wendo, no ira watu We danido gai, gai nere do Otari wendo, no ira watu We danido gai, gai nere do Otari wendo, no ira watu We danido gai, gai nere do Otari wendo, no ira watu We danido gai, gai nere do Otari wendo, no ira watu 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 ¡Gracias!